Bueno, la idea fue en relación a la cumbre, hacer como un homenaje a distintos sitios de la historia paranaense y la idea fue rescatar un poco el trabajo que se vino haciendo de abrir el río a la ciudad y por eso aparecen, no el río solamente, sino los hombres, los seres humanos que lo trabajan y lo habitan aparece también el homenaje, digamos, a los 45 años de la construcción del túnel subfluvial y también otra vez aparecen los trabajadores que lo realizaron y que lo construyeron. También rescatar un poco el tema de Paraná, capital de la Confederación Argentina, siéndose como hilo histórico y vanando la historia con Paraná, capital de la Confederación Argentina y el concepto del federalismo, llegamos a un Néstor, un homenaje a Néstor cuando vino en su primera acción de gobierno a resolver el problema educativo acá a Paraná y también hilando con el tema educativo hay una inscripción ahí en un pizarrón que dice las tizas siguen escribiendo y la idea fue jugar con esta frase de la noche de los lápices, los lápices siguen escribiendo, bueno, hoy las tizas siguen escribiendo en democracia.